Siempre de la banda bonito Vamos a bailar bonito, sale pa' que baile Vamos a bailar bonito, sale pa' que baile La bandota con el ritmo Echale cabrino, sale todos mis canales Todos mis canales, todos mis canales Con las manos en el aire, manos arriba Parlas bailando, puro bayaseo Viene motivado, una era de nueva Vamos a rozar, no motiva, no motiva, no motiva Dale, sale, viene, cumbia, cumbia, cumbia Dale, sí, dale Mira que rico chuchito Porque me gustaría ser aire Pa' que me esperan ser sol Que te ilumina lo que más me gusta Eres el amor de mi vida Vino en Rosanía, San Juan, en Gupa Una gran familia, Sema Mexicana Sema Mexicana Sáralo, áralo Áralo, chuchito ¿Qué? ¿Todo te dicen? Llegaron, niños, 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 manos La banda de San Miguel Toda la banda Llamo es con Lucas Guantani, el negro, el chándal, el jack Dale pa' que baile pa' el famoso Conti Chuchito Duque y Bajatero Duque y Bajatero Y que se me venda chucho, vela Con la banda de Ciencias ¡Eh! Ven de Blanco y Rujo Ven, de Bandera Logos de Barrio Hasta que me muera Ven como muchos chistes El chiste, el chiste, el chiste 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 Una gran familia Seme mexicana Unos a Martín Socas Sema y Ventura Vienen de canales Legiones Legados callejeros Haciendo, en cambio Puros de canales El chiste, el chiste La gran familia mexicana Dale ¡Ándale, chuchito! ¡Eh! 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 ¡Hala de Chuchito! Mi niño Rolas En Rolitas ¡Felicidades, niñas, papá! ¡Felicidades, mi niño! ¡Eh! Pobrecito de Rola, el chals abuelito, coache, ahora si ya sientes feo, sínelo, aguacopulica, nos lo pegamos, y yo para lo presentamos, el Dani, las chatas, el eco, el núcleo, el llan, chorritas, todo, el barrio, los gates, el barrio inalcanzable, el aires, el macos, José, tiene para el cocho, el sexo, el famoso lupo, Santa, Rocía, el barrio inalcanzable, wey, 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 todos locos, 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 somos locos sin perros, reto conoce el barrio, buenos dos primeros, dale para el loco, viraña, la bomba, burjito, el Dani, el Axe, todos los que faltaron, otra vez, video filmaciones Pepe, mi compadre, que bonito, échale cabercito, todos mis cabales, todos mis cabales, todos mis cabales, con las manos en el aire, todos mis cabales, con las manos en el aire, manos arriba, manos bailando, uno pa' cantero, viene a motivar, vamos a rozar, como tímate, como tímate, como tímate, dale, 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 chuchito, échale bonito, no se hace falta un medio metro, no, todos los carnalitos locos, con el dedo, el dupe, el pique, el chardito, el secar, dale para el famoso que, el va calvotar, para saludar al veneno, para el grillo, para el revés, el chimi, salve, sale, Juanito, un saludo, un saludo, a todas las bandas de la Trinidad de Paco, saluda a los javiercitos, y a los javiercitos. ¿Qué voy a decir? Muchas gangas, muchas rimas, ha querido copiar, nunca nos ha podido igualar, con estas rimas, suelen que en cualquier lugar, unos callejeros, callejerotes, pequeños, los grandes, unos de acá, tan, los sueños, acá, finales, presentes, sale, borre que cobre, huele que huele, huele que huele, huele a los madrosos, aunque les suena, buena que no familia, que me mexicanas, el yerri, el cuoco, el calo, el tachos, el río, el río, el río, el clima, el tonito, el salla, el bombelle, el jami, el gran, el nami, el loquen, el trapi, el loco, el rotis, el chiquito, el tren, el puño, el miguel, y a la llana, sale, ándale chuchito, espérate que estoy matando al oso, o tan flor, un capuño, los bandos trece, todo un orgullo, la banda de San Lucas, la banda de Estonceco, la cuba, el palpañazo, para el tríder ochenta y ocho, dice que bonito, que bonita comitación, Chucho, Chucho Barbosa, Javiercito Vera, y el jencita de Guadalupe, y el jencita Lupita Cuida, los niños van los gran familia mexicana, tan famoso, el chata, el tani, el negro, el truco, el truco, el chiquito, siempre en todos los bandas, gran familia, ¿de qué? Al primer grupo, Javier Barbosa, ¡Ja, ja, ja! ¡Lucho está! ¡Uh! ¡Ándale, ándale! ¡Son mis hermanos! ¡Activos se ven mis hermanos! ¡Sí hermanos! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Unos macaceros! ¡Ven a participar! ¡Con la mano arriba! ¡Vienen que gritar! ¡Mue! ¡Para! ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡Ja, ja! ¡Sonido! ¡La pecia! ¡Viene por intent! ¡Escucho Barbosa! ¡Pumis! ¡Una! ¡Escucho! ¡Sale! 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 ¡Que bonito! ¡Ven a participar! ¡Aran Sofía! ¡Escucho Barbosa! ¡Ven a participar! ¡Echale Javiercito! ¡Balditos niños! ¡Balditos Chaggy, Moris! ¡Juanito Gatepen! ¡Cabalilla Paraná! ¡Cagocha Rifado! ¡Rifado y controlado! ¡Cusa M&M! ¡Sale! ¡Vámonos al sabor! ¡La banda de San Martín Lampopa! ¡Otros niños malos! ¡Otros niños malos! ¡El Flam Paula! ¡San Miguelito! ¡Agua con pulco ya! ¡Pal banditos Chaggy! ¡Los negros conti! ¡Los nitos Chimis palmarboso! ¡Los nitos fantasia! ¡El Kiko con mijas! ¡Llena la cumbia! ¡Sorideros activos! Queremos que hagas tu voz, tu voz... ¡Echale Javiercito bonito! ¡Echale Bonitio! ¡Echale bonito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Baito Verde y las carzales! ¡El Alex! ¡El Marcos! ¡El Marcos! ¡Pose! ¡Ellos vamos solucos! ¡Santa Rocía! ¡Puro, pero, puro, pero, puro! ¡Puro barrio pobre! ¡Inalcanzable! ¡En Antepango! ¡Valde el Cañaveral! ¡14 de febrero! ¡Sí, señor! ¡Somos y remos! ¡Vinos malotes! ¿Dónde quién andaremos? ¡Somos respetados! ¡Gran guapilla! ¡Siempre! ¡Festaremos! ¡Ellos en estuartes! ¡Etuples, pecador! ¡Alexis! ¡Todos lo que faltaron! ¡Tienes a Juanito! ¡De rumba! ¡Siempre a Bajanderos! ¡Siempre a Bajanderos! ¡Ven el chuchito! ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! ¡Kentro! Para Bíblia y su pequeña. ¡Gracias! ¡Gracias, cabercito! ¡Nos vamos, rola y rola! ¡Nos vamos, rola y rola! ¡Porque ya nos vamos! ¡Perdóname por la vida loca! ¡El amor de Ney Chimera! ¡Llevas a la tumba! ¡Llevas a la tumba! ¡Para mi compadre Rolitas! ¡Siempre a los tiempos rebeldes! ¡Para mi compadre Rolitas! ¡Esta noche! ¡Que es Luque y Majatero! ¡Luque y Majatero! ¡Luque y Majatero! ¡Luque y Majatero! ¡Se va! ¡Se va! ¡Para Jesús! ¡Señores y señores! ¡Continuemos en ese! ¡Rapales, Javier Barbosa! ¡Sí, señor! ¡Sonido!